Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Lunes 5 de Diciembre, Salmo 84. Lunes 5 de Diciembre, Salmo 84. Y la gloria del Señor habitará en la tierra. Nuestro Dios viene a salvarnos. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino desde el cielo. Nuestro Dios viene a salvarnos. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Nuestro Dios viene a salvarnos. Nuestro Dios viene a salvarnos.